Este verano me quedo contigo para compartir los mejores momentos en el Carnaval Verano, los días 15, 16 y 17 de abril, que recorrerá diferentes puntos de San Juan del Sur, Poneloia y Granada, con toda la diversión, música y sorpresas, para llevar a los nicaragüenses la experiencia tropical. El Carnaval Verano contará con la participación de artistas invitados, como comparsa Erupción Costeña de Bluefields, comparsa Zambabun, bailarinas internacionales y nacionales en un concepto Mardi Grass Tropical, donde habrán regalos y promociones especiales para los asistentes. Los nicaragüenses están invitados a vivir al máximo la aventura de esta fiesta de verano que trae Tigo, iniciando el viernes 15 de abril a partir de las 5 de la tarde, saliendo de la gasolinera 1. El sábado 16 de abril la cita es en Poneloia a partir de las 5 de la tarde en la entrada principal del balneario y el domingo 17 de abril en Granada, desde las 3 pm en el Centro Turístico Granada. Los tres eventos tendrán transmisión de Facebook en Tigo, Nicaragua, para que todos los clientes puedan disfrutar desde sus casas o donde quiera que estén de esta manera. Tigo, Nicaragua siempre escuchando a sus clientes, innovando para llevar las mejores experiencias y tendencias del estilo de vida digital, ofreciendo a los nicaragüenses siempre con el mejor servicio, la mejor atención para que estén siempre conectados, a la mejor red 4.5 GLTE y con la mayor cobertura de Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.